Para mí, uno de los mejores comunicadores políticos actualmente en la televisión pública es Manu Levín. ¿Y por qué lo digo? Porque hace intervenciones como esta. Vamos a escuchar. No sé si alguna vez has visto un acta de alguna elección de algún proceso. Sí, las han mostrado los que han tenido que salir corriendo a Colombia o a Panamá. El 6 de agosto. Sí, sí, claro que las hemos visto. Estas de la web, que hasta el propio Edmundo ha dicho que él no tiene nada que ver con esas actas falsas. A mí lo que me parece es que toda esta gente que habla tanto de Venezuela, en realidad les importa un pimiento a Venezuela y les importa un pimiento a los venezolanos y esto solo va de instrumentalizar el malestar de la gente de forma lamentable y los problemas de un país para hacer baja política. De eso es lo que va esto. Mire, justamente ayer o antes de ayer hemos sabido que Juan Carlos de Borbón ha hecho una fundación en Emiratos Árabes, esa gran democracia consolidada, para transmitir el botín que tiene disperso por Suiza y por diferentes cuentas a sus hijas sin pagar impuestos. Y aquí tenemos un coro colonial en los medios de comunicación y en los parlamentos que van dando elecciones de democracia a América Latina desde una monarquía hereditaria donde el jefe del Estado lo es por ser hijo del anterior jefe del Estado que a su vez fue designado por un dictador, un dictador de verdad. Una monarquía constitucional, ¿eh? Porque hay que ser serios. Esto es una democracia, un dictador de verdad. Esto es una democracia. Que ha habido una policía política para perseguir a la oposición. Que hablando de Maduro, no se saca el rey. En cualquier caso, ¿sabes lo que creo, Manuel? Creo que el punto de vista que está sacando de que esto es una guerra derecha contra izquierda, el Partido Popular contra la izquierda, es que es completamente erróneo. Este debate es democracia o dictadura. ¿Y hasta qué punto estamos los demócratas dispuestos a defender a un dictador cuya única misión es perpetuarse eternamente en el poder, liquidar los derechos civiles, acabar con la oposición y encerrar en la cárcel a todo aquel que tenga el descaro de contestarle? Lo que hubo, lo que ha habido en Venezuela, ha sido un golpe de Estado. Y desde España, que estamos moral y históricamente obligados a encabezar un movimiento de oposición y gritar contra el dictador, estamos obligados a abanderar ese movimiento en Europa y todo lo contrario es defender una dictadura. A abanderar a Edmundo González, ustedes saben quién es Edmundo González. Pero es lo que hacía Edmundo González. Me gustaría que escucháramos esto. Yo es que creo que es muy curioso. ¿Qué te han parecido las declaraciones de Maduro? A mí lo que me parece muy curioso es que se pidan actas y todo esto y luego se quiera proclamar presidente a este tipo, a Edmundo, sin ninguna prueba de nada. Pero las declaraciones de Maduro, ¿qué te han parecido? Sin ninguna prueba de nada. Bueno, no es que las declaraciones de Maduro me dan igual, yo que sé. Ah, bueno, pues ya está. Es lo que me parece. Es que estoy aquí discutiendo con ustedes, no con Maduro, y estoy aquí poniendo de manifiesto lo lamentable que es que estemos hablando de este tema y que se esté instrumentalizando a Venezuela para hacer baja política, porque a ustedes, insisto, les da igual Venezuela, les da igual la democracia. Esto no va ni de democracia ni de derechos humanos. Esto va de geopolítica y esto va de petróleo y lo sabe todo el mundo. Y si a ustedes les importara la democracia y los derechos humanos, hablarían de otros países también. Hablarían de Arabia Saudí, hablarían de Perú, por ejemplo, por estar en esa misma región donde hay un gobierno de facto y una presidenta de facto responsable de decenas. Pero a ti te da la sensación que en Venezuela hay una democracia y que Maduro defiende los derechos civiles, los derechos humanos y la oposición, y hay una oposición reglada, no están las instituciones viciadas e intoxicadas por Maduro. ¿Te da la sensación de que hay una democracia en Venezuela? Si me dejas te respondo. Yo creo que sería interesante hablar de los problemas que existen en Venezuela, evidentemente, como adultos, con gente a la que le interesara de verdad la situación en Venezuela y lo que se puede hacer para que Venezuela mejore. El problema es que a ustedes eso les da exactamente igual. Y la opinión de la venezolana está bien lo humana. Y déjeme terminar, por favor, porque ustedes aplauden a Edmundo González como un héroe de la democracia. Edmundo González, antes de liderar una oposición golpista en Venezuela, no sé si ustedes saben lo que hacía en El Salvador cuando trabajaba en la Embajada de Venezuela en El Salvador, participar en la Operación Cóndor, participar en la formación de Escuadrones de la Muerte, que asesinaban a maestro, que asesinaban a estudiantes. Este es su héroe de la democracia, que apoyaba las dictaduras de verdad, perdón, las dictaduras de verdad que hubo en el Cono Sur, la dictadura de Videla, de Pinochet. Adelante, porque nos queda poco tiempo. Ana y entonces Javier. Esas son las dictaduras que le gustan a Edmundo González, al que ustedes aplauden. Yo no juzgo a Edmundo González. Entonces, hablemos de democracia. No, 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 espera un momentito. Yo no estoy diciendo que Edmundo González sea maravilloso. Si tuviera que haberle votado, a lo mejor no lo había hecho. Lo que te estoy diciendo es que hay que respetar lo que han votado los venezolanos. Y los venezolanos no han dicho, Maduro, quédese usted con el poder que el país es suyo, que es lo que está haciendo. Lo que han dicho es que se tiene que ir y tiene que gobernar la plataforma que ha ganado las elecciones. No estamos hablando de un candidato o de otro. Estamos hablando de democracia o de dictadura. Es decir, que usted está proclamando un presidente como Guaidó otra vez. No es un golpe de la oposición. Espectacular, espectacular Manu Levin. ¿Qué hay dudas sobre la legitimidad de Maduro? Perfecto. Pero de la misma forma que se piden actas, ¿no? Para Maduro, que se pidan para Edmundo González. No. Aquí en España se declara ya Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela. De la misma forma que se hizo con Juan Guaidó. Todo esto sin ningún tipo de acta. Se le piden las actas a Maduro, pero las de Edmundo González... Bueno, eso ya nos da igual, porque Edmundo González sí que es de los nuestros. Se habla de democracia. ¿Democracia? ¿Tenemos democracia en España, de verdad? Una jefatura del Estado a la que nadie ha elegido, nombrada a dedo por el dictador, con una policía patriótica que persigue a los adversarios políticos, como pasó con Podemos, con independentistas, con policías infiltrados en movimientos sociales. ¿Eso es una democracia cuando se mete a tuiteros en la cárcel? ¿Eso es una democracia cuando se mete a raperos en la cárcel? ¿Eso es una democracia cuando se mete a sindicalistas en la cárcel? ¿Podemos hablar de democracia cuando, por ejemplo, ven las condiciones de trabajo a las que están sometidas las Kelly o los jornaleros en el campo que viven condiciones de esclavitud? ¿Podemos hablar de democracia cuando ni siquiera tenemos control sobre la vivienda? ¿Podemos hablar de democracia cuando se permite que especuladores o fondos de inversión vengan y arrasen con nuestras condiciones materiales, haciendo que nuestra vida sea insostenible? ¿De verdad queremos hablar de democracia cuando el CGPJ ha estado durante años, años, secuestrado por un partido político, insumiso al Parlamento? ¿Podemos hablar de democracia cuando jueces no legislan en favor de las leyes que se han aprobado en el Parlamento y lo hace en favor de su propia ideología? ¿Podemos hablar de democracia cuando hay partidos políticos que utilizan la mentira y el bulo con total impunidad para hacer política? ¿Podemos hablar de democracia cuando 57 comisarías de toda España espiaron desde unidades especiales a patrulleros? ¿A Podemos 57 comisarías de policía investigaron a un partido político para intentar hundirlo? ¿Podemos hablar de democracia cuando se persiga movimientos sociales y a sindicatos o directamente meten a sus miembros en la cárcel? Por favor, por favor. ¿Realmente queremos darle nosotros lecciones a Venezuela de lo que es o no democracia? Además me hace mucha gracia que se cuestionen los derechos humanos en Venezuela, pero en Palestina no se cuestionen. ¿Os podéis imaginar lo que pasaría en los medios de comunicación si yo os dijera la siguiente noticia? Venezuela ha asesinado a 41.000 personas y la mitad de esas 41.000 personas son niños. 41.000 personas que corresponden a la, vamos a decir, la oposición política. 41.000 personas. ¿Os podéis imaginar lo que pasaría, no? Intervención militar, condena absoluta de Occidente y los medios de comunicación se echarían las manos en la cabeza por todo lo que está haciendo Venezuela. Pues bien, eso es lo que está haciendo actualmente Israel con Palestina. Ha asesinado a más de 41.000 personas. La mitad de esas 41.000 personas son niños. ¿Veis en los medios de comunicación que se hable de esto? No, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque Israel está bajo el paraguas de Estados Unidos. Y nosotros que pertenecemos a la OTAN somos los perritos falderos de Estados Unidos. Entonces ahí los derechos humanos nos importa una auténtica... Y hacemos como que somos los garantes de los derechos humanos mientras nos tapamos los ojos delante de un genocidio. Damos lecciones de democracia cuando nuestra jefatura del Estado está gracias a la sangre que se derramó en la dictadura franquista y que Franco nombró como sucesor a Juan Carlos I y este a su vez a Felipe VI. Una jefatura del Estado totalmente ilegítima. ¿Realmente queremos hablar de democracia? Hombre, por favor. No estamos en una democracia que no es perfecta seguro, Willy. Que no es perfecta seguro. Pero hombre... Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos a ver, Ferreras. Ferreras, vivimos en un sistema que desde el año 75, cuando se muere el dictador, aquí no han cambiado. Ni los jueces, ni los fiscales, los periodistas, porque soy más joven. Pero vamos a ver, Ferreras, de verdad que todavía seguís sosteniendo. Mira, os voy a decir una cosa muy clara. Que todavía seguís sosteniendo desde los medios de comunicación presuntamente progresistas de este país que vivimos en una democracia que nos hace responsables, directos y culpables de que el pueblo español esté sufriendo este acoso y derribo continuo. Porque no es una cuestión de que yo diga que aquí hay democracia o no hay democracia. Repasemos paso por paso, si quieres. Tenemos un jefe del Estado, por gracia de Dios y por gracia de Francisco Franco, de un asesino al que nadie puede votar ni revocar. ¿Esto es democracia? Para mí, no. Seguramente para usted, sí. ¿Votaron en su día los españoles? ¿Votaron esta monarquía parlamentaria? No, 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 señor, no, señor. Los españoles, no, señor, no, señor. Muchos millones de españoles, no, muchos millones de españoles votaron en contra. Y lo que los españoles votaban era lo que están votando ahora con el chalecito de Iglesias y Montero. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, otros 40 años de dictadura fascista. ¿Qué iba a hacer el pueblo? Aparte de que el pueblo, en su gran mayoría, o en una gran parte, votó en contra. En el País Vasco, en Cataluña, en Canarias, en fin, en muchos sitios se votó en contra. No me jodáis con que vivimos en una democracia porque tú estás legitimando diciendo estas cosas, estás legitimando todas las aberraciones antidemocráticas que está sufriendo el pueblo español. Porque si una democracia mete en la cárcel tres años y medio a un rapero, no es una democracia. Yo me limpio el culo con esa democracia. Si una democracia tiene a centenares de diputados y a un partido que la propia Policía de Valencia, que se denomina organización criminal, y siguen en el gobierno, esto me limpio el culo con esa democracia. Que el jefe del Estado de nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto de Franco y se ha llenado los bolsillos de robar en comisiones por cada barril de petróleo saudí que vendía a este país, el rey Juan Carlos se llevaba como mínimo un euro, nos gobiernan auténticos criminales. Si esto es una democracia, yo me limpio el culo con esta democracia. Mi compañero Alfon lleva dos años y medio en la cárcel por un montaje policial contra él cuando no hay nada. La gente está en la calle sin vivienda, sin salud, sin educación. No me jodáis con la democracia, hombre. Podéis apoyarme en Patreon a través del enlace que os dejo en los comentarios, dejadme vuestra opinión en los comentarios, suscribíos al canal, dejadme vuestro like, todo esto ayuda, y nos vemos en la próxima. Pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. Pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.